ok siguiente vídeo a ver siguiente vídeo es después de insultarme un rato con ender vamos a ver en la vida de si ahora bueno vamos a ver si se llama fetiches raros tengo miedo tengo mucho miedo espero lo haya hecho algo familiar tengo mucho miedo por el título la verdad veamos pues veamos bueno ahí está listo a ver observemos vamos a empezar querido hay algún específico que quieres que haga sí vomita me en la cara empezamos de puta madre que vomita me encima eso me prende de acuerdo prepárate porque aquí voy jóvenes aquí traigo sus bebidas y nena esto es tan excitante vomita en la cara por favor porque pone a alguien acá en el chat pone lo normal no sir 30 lo primero que escucha mi mamá cuando pasa mi puerta es la palabra fetiches raros no no quisieron no bueno yo creo que no sé qué tan normal sea que a alguien le guste que le vomiten en la cara pero estoy enciendiendo buenas cómo están yo la verdad estoy más que excelente si se preguntan qué cojones acaban de ver ahí adentro pues bueno acaban de presenciar uno de los fetiches más raros de la actualidad ustedes deben de estar flipando en este momento vieron la intro tan buena que hice y esta vez no me copie de nadie simplemente hizo lo que ni demasiado llamativa la intro ninguna mujer pudo hacer hasta ahora así es pensar pero bueno en el día de hoy vamos a hablar de las parafilias si aro pero no que íbamos a hablar de los fetiches raros maldito clickbait no se hiciste parafilia significa fetiches pedazo de animal que a su vez son desviaciones sexuales y que se considera una desviación pues algo que no está dentro de lo común lo que ponen en el chat que tomen nota que les pasa psycho normal o lo socialmente aceptado no es como el debate de culo o tetas ya que esas cosas si están aceptadas y relacionadas con la sexualidad que por cierto culo es mejor que tetas no leo lloros en los comentarios las tetas son talento y el culo es esfuerzo y en este canal apreciamos más el esfuerzo que me tiras ya no tuvieron una mierda y aún así te apreciamos bueno algo es mejor que nada bueno se acuerdan de lo que ustedes vieron al inicio si esta situación que les puse pues bueno no era broma existe un fetiche por la defecación y el vómito por cada día que la defecación creo que es la acropofilia si no me falla la memoria lo sé por dross que una vez habló de eso en un vídeo y se me quedó para siempre por el trauma fue como por qué fue como what the fuck pero bueno que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se yo soy eso se llama coprofilia esto ya es otro grado gracias por los invitados guapo buenas chat y mapache gemidora ah miren ahí está coprofilia no soy una mapache gemidora o sea sí soy mapache pero no no gimo todo el rato o sea se entiende verdad hay por qué por qué se por qué se trabó ok a ver por qué bueno por qué se nos trabó vamos a empezar querido hay algún específico que quieres y murió más raros de la actualidad pero bueno en el día de hoy vamos a hablar de las parafilias sí pero no que íbamos a hablar de lo normal pues cosas sí están acertadas y relacionadas con la sexualidad que por cierto culo es mejor que tetas no leo lloros en los comentarios las tetas son talento y el culo es esfuerzo y en este canal apreciamos más el esfuerzo bueno se acuerdan de lo que ustedes vieron al inicio si esa situación que les puse pues bueno no era broma existe un fetiche por la defecación y el vómito se llama coprofilia esto ya es otro grado de asquerosidad la verdad aunque la verdadera pregunta es si a alguien con ese fetiche le insultas diciendo me cago en ti se excitaría preguntas que no me dejan revivir a hitler en paz ahora pero habrá alguien que se siente excitado por el señor del bigote así si hay espera porque sale ahí mi nombre creo que todos podemos estar de acuerdo que el fetiche más popular de hoy en día es el de las patas que yo estoy hasta los huevos del menos una cosa es tener el fetiche por las patas pero otra es por las patas sucias o sea una cosa es ok patas vale es como bueno cada quien no les da daño a nadie ni nada coño me asusté me asusté iba subiendo los latidos pero pero como se llaman pero otra es como mis patas son bien limpias y tésicos yo tengo las patas muy limpias o sea si le preguntas a un grupo de simios hoy en día cuál es su fetiche favorito todos te van a decir imagínense lo cachondos que se deben de poner cuando ven a un 100 pies pero el fetiche de las patas lo suele mi tuber 100 pies no muestra las 100 patas que ya dice que foto fey como que foto fey no a tanta gente le gustan las patas en realidad pero saben cuál es si es un fetiche popular y que muchísima gente si tiene masoquismo esto ya todos saben lo que es no lo tengo que explicar pero aún así lo explicaré porque sé que ustedes son medio subno esto es bueno que les prende el dolor y la humillación uno les pega se excitan uno les escuta se excitan uno les mete una demanda de comida uno les hace un solo pase para comer se excitan el medidor de latidos tío como subió quien tendría ese fetiche chicos gracias peri game por los invitados gracias miguel por los 30 que tienes de malo ser masoquista verdad peri tu si me entiendes peri no me son 5 5 legendarios a ver vamos a retroceder un poquito porque justo se puso el bote dolor y la humillación uno les pega se excitan uno les escupe se excitan uno les mete una demanda alimenticia que les va a dejar sin ni un solo peso para comer se excitan es que estos bueyes se prenden por todo hay algo que me causa muchísima gracia con el tema de los masoquistas porque siempre están como quiero una mami dominante que me humille me azote y me haga lamer el suelo por ella miedo a la soledad emocionalmente vulnerable y dependiente de las personas sadistas si no tienes ninguna de estas características probablemente tu masoquismo no sea por un trauma sino por factores psicológicos en donde el cerebro se fuma tres porros y vincula el dolor con la excitación tiene un buen punto ahi wey tiene un buen punto ahi tu no sirves como psicologa se tiene un buen punto ahi se tiene un buen punto ahi oh no se fue todo a la mierda ajajaja se prenden con todo el tibé sabían que también hay un fetiche por las bombas nucleares no puede ser siaro existen fetiches para todo ya nada me puede sorprender bueno mi querido skibidi suscriptor agárrate muy bien ese ano porque se te va a salir volando al escuchar esto skibidi suscriptor esofilia no 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 me entiendes sabes cual es el animal mas comun en esta categoría hormigas hormigas carajo hay diente que se prende con hormigas nunca mas volveré a hacer un directo de hormigas en toda mi carrera y en mi vida nunca nunca haré un directo de hormigas never 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 que miedo mi pregunta aqui es como pollas con una hormiga quizas por eso existen las hormigas culonas que de hecho no se si sabían pero en algunas partes de latinoamerica porque salio macma jajaja le va a mandar un audio a macma esperense Voy a mandar un audio Estoy en directo por si acaso Man Macau, estoy en un video De la Searo Y pues Hablaba de alguien que tenía fetiches De hormigas Y pues no sé, salió tu foto Y quería saber Por qué sales ahí Específicamente en eso No más, es una pregunta, ¿no? A ver ¿Cómo comen hormigas culonas? Así es Yo al chile no soy una profesional en alimentación Pero en mi perra vida voy a comer hormigas A algún otro insecto Señorita, tome, pruebe una muestra de hormigas culonas Eh, no, no, gracias Soy vegana Pero te acabas de comer un bote entero de pollo frito Es que el pollo también era vegano Después de investigar un poco También encontré otro fetiche bastante interesante ¡Oh, amigos! Encontré en Rappi Que venden comida vegana para perros Y yo me quedé ¿What? Un perro Un cánido Canino Carnívoro Comiendo comida vegana ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos vengan a presenciar lo mejor de este año Acabo de encontrar el fetiche de todas las niñas sin papá ¡Cabnología! ¿Me van a disculpar, gente? ¿Mi dislexia me pegó durísimo? En realidad se llama cabnolagnia Esto es la atracción sexual por las personas fumadoras o el acto de fumar Y ya vendrá la niña que se ofendió a decirme Sí, pero es que la gente fumadora es sexy Tú no sabes nada Claro, o sea A todos nos parece sexy un marihuana Que te va a dar un excelente futuro Viviendo en una casa de tablas Y techo de lámina Con tres morrillos Llorando de hambre Si antes les dije que se agarra ¿Quiere que solo traje puro tofe? Sí, ok, no Dice Quítame esta loca ¿Qué cosa? Le dije, ¿qué hice? A ver Yo digo nada más que es atractivo Pero no digo que fumen O sea, no es obligatorio Pero sí Si ves un bata y que está todo bonito Y está fumando es como Así, pero bueno Pero no apoyo a la que la gente fume Ni nada Esas cosas muy distintas Muy distintas Por eso más lo aprecio en las caricaturas A ver O sea, tipo animes y todo eso Segúrense de mantener todo su cuerpo junto Porque van a explotar Con lo que les voy a decir Este no me lo creo La verdad Espectrofilia Esto es Es literalmente la atracción a los espectros No es broma Hay gente que tiene sexo con fantasmas ¿Qué? Amigo, ese es otro nivel de soledad Aunque, alto logro Imagínate decir que follaste con la llorona Eso no lo hace cualquiera Joder Estoy tan solo Ya me vale madres todo La próxima mujer que se me pase al frente Me la voy a tirar Ay, mis hijos A la verga la llorona Ven aquí ¿Quieres a tus hijos? Pues yo te hago unos nuevos La verdad La verdad me siento un poco decepcionada No he visto ningún nombre para las personas que les gusta follar ciegos Mira bien, Sharo Ahí está Ciego A ver, busca cómo se llama la atracción sexual hacia las personas Pero bueno Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video ¿Cuál gracias, Sharo? ¿Dónde está nuestra parodia musical? Espérense, por favor Ya estamos trabajando en eso Se viene No tengo ningún petiche Pero sí una bola de bolinche Gracias por ver el video Y nos vemos la próxima semana Si es que no me muero haciendo videos con más calidad Chao Ok, en mi defensa Es que no tengo defensa